Música Hola chicas que tal bienvenidas al taller de Lili una vez mas Hoy vamos a hacer un trabajo muy especial Es una casita para Belén Saben que aca en Argentina estilamos usar el pesebre Pero bueno vi esta foto de Belén y me fascino Entonces lo que vamos a hacer es hacerla Es una casita con Telgopor Yo en este caso utilicé distintas cajas de Telgopor Por ejemplo aca venia un postre helado Luego un pote de helado de un kilo Y tambien utilicé un soporte de Telgopor Que cuando compramos un plasma Bueno vino con eso para que no se rompa Entonces utilicé todo estos Telgopores para reciclarlos Ahora vamos a empezar a dejar volar la creatividad Yo en este caso lo que hice para que ustedes tengan referencia Con esta caja lo que hice es cortarla Que queden dos lados o sea dos cuadrados dos rectángulos Y unirlo en forma de casa Pero ustedes al ir viendo el video van a empezar a ver a imaginarse como lo pueden hacer Este aca se trata de ir construyendo Yo les voy a ser honesta lo hice en la marcha lo hice experimentando Entonces quiero que sepan eso No es algo que hice toda mi vida Osea que no Se me ocurrió y agarre Telgopor Y como empecé a cortar los Telgopores Asi mismo lo empecé a filmar Asi que vean que esto es pura creatividad Y tambien quiero decirles con respecto a la pintura No se asusten Es muy facil Ustedes habran visto Y uu que cumplir No es muy facil Asi que animense en hacerlo Para esta navidad Te invito a que te suscribas a mi canal El taller de Lili Si aun no lo has hecho Que lo compartas en tus redes sociales Y que les des pulgar arriba Y lo mas importante para mi Es que lo comentes De esa manera yo voy a saber Que te parecio el trabajo Como ven estoy armando la casa Estoy tratando de cortar las partes Porque quiero que esta casa me quede elevada Y para eso Bueno es como un Tetrick Tienen que encajar las partes Voy a acelerar un poquito el video Para que no se haga tan extenso Y vayan viendo Que en este video Es improvisado Asi que espero que lo disfruten Y es una idea Para darles a ustedes Para poder crear Entonces las dejo con el video Les cuento una intimidad Lo que me pasaba Es que tenia muy poco espacio En la mesa La cámara muy cerca Queria tambien que ustedes Lo puedan observar Observar bien Y luego modifique Este La ubicacion de la cámara Para que ustedes puedan Ver el frente O la fachada De la casita Y bueno Se me complicaba Como ven Se me veia el techo No se veia bien Y bueno Este Por eso a veces Me es dificil Hacer cosas con volumen Porque Para que ustedes Los puedan visualizar Asi que Acá como ven Estoy tratando De engancharlo Tambien con unos palillos Para que me quede Mas firme Sucede que La verdad Es que Como les dije antes Fue todo improvisado Lo hice con los materiales Que tenia No tuve que salir A comprar nada Entonces Como que Bueno Creo que De esa forma Tambien Este Yo misma valoro Mas mi trabajo Ahi se ve Un poco mejor Ahi es donde Cambie de postura La cámara Para que ustedes Puedan observar La luz Tambien Me jugaba en contra Porque era de noche Pero bueno La inspiracion Viene cuando viene Y a mi me agarro A las 8 de la noche Asi que bueno Espero que Lo puedan Entender Comence a bocetear Mas o menos Donde iba a estar Ubicada una puerta Ven Lo que yo les decía La casa queda Elevada Eso seria un muro Entonces Trate de usar Cola vinilica Tambien Cola de carpintero Pero no me resulto No tenia paciencia Para esperar El secado Asi que segui Utilizando Lo que es La silicona caliente Y ahi si quedo firme Y me quedo bien Y asi es como Quedo armada La casa Tiene escaleras Arcadas en las puertas Hicimos la ventana Si? Y asi fue como Quedo concluido Y vamos al siguiente paso En esta parte del trabajo Vamos a realizar Lo que es la puerta Las ventanas Y para esto Utilice carton Corte un rectángulo De carton De la medida De la puerta Y corte unas tiritas Y le agregué Para que simule La madera Una vez Que termine De recortarlo Y pegarlo Pasé a pintarlo Con color acrílico Negro Después le fui agregando Color óxido Ocre Y de esa manera Fue como Quedo concluida La puerta Y va a tener Una similitud A madera Si? Ahora las dejo Que observen bien El video Ah También quería comentarles Que esta técnica De pintura Se llama Húmedo Sobrehúmedo Ustedense cuenta Que no dejé secar La pintura Que fui agregando Los tonos Con pinceladas Utilice un pincel Número 8 Este Y fui agregando Los colores Esfumándolos En algunos lugares Un poquito de blanco Para darle volumen Y así Jugando con Los claros Oscuros Ese es Un tema Principal Para pintar La casa Y así es Como nos quedó Quiero también Decirle Como ven Ya la casa Está con Todo Un Este A ver Una base De Induido Plástico Mezclado Con una Cucharadita De cola vinílica Yo usé Cola de carpintero Este Lo mezclé Y lo pasé Sobre toda la casa Si Acá donde le agregué Es la parte Que tiene como una cúpula Digamos Que lo simulé Con una bolita De telgopor Y entonces Me quedaba Por pintar Esta parte De De arriba Del techo Entonces Quería decirle Que la mezcla Acá la estoy mostrando Usé Induido de pared Si También pueden usar Pasta de Tecturizar Eso queda En ustedes Ya les digo Lo hice Con los elementos Que tenía Entonces Mezclamos así Y Como vieron Que lo pasé En la cúpula Bueno De esa manera Lo hice En toda la casa Lo único que cambió Fue que en alguna Parte de la pared Use la espátula Para que quede Comunalizado Y este Como que se tuviera La pared Descascarada Por el tiempo Por los años Como ven El pincel Está manchado Con color óxido Pero bueno No importa Porque esto Después se pinta Todo Esto porque El pincel No estaba Muy bien lavado Igual Esto no hace falta Tener un pincel Nuevo Con un pincel Viejito Se puede hacer Perfectamente Una vez Que pasamos La pintura Lo que vamos a hacer Es pasarle Una esponjita Que eso va a hacer Que le dé más textura Esta técnica La realicé En muchas partes De la casa Como dije antes Y también quería Decirle Que en la parte Inferior Digamos Donde está el muro Lo que hice Es recortar Pedacitos Del gopor Y colocarle De modo que parezca Que fueran ladrillos Acá les estoy mostrando La forma Que lo hice Ven Que usé la esponja Usé espátula Para que quede De esa manera Lo que hice Es poner abundante Mezcla de induido Con la cola vinílica Para que Tenga Ese volumen ¿Sí? Y parezca Una pared Deteriorada Con el tiempo Ahí están Los ladrillitos Todo eso Ya estaba pegado Para poder Este Digamos Pasarle Toda esta fórmula En todo lo que es la casa Utilicé unos palitos De brochet También Para hacer Este Como si fuera Un techito De palo De caña Este Yo A esta casa Tengo la idea Luego de que con papel Madera Darle como si fuera La La Que está como arriba De una colina ¿Sí? Con papel madera Sería la base Entonces De esta manera Quedó pintado Como ven Capaz A simple vista Parece que fuera Muy difícil Pero no Ahora van a ver De qué manera Lo hice Yo esta parte La realicé antes Para mostrarles Y ahora vamos a hacer Una Que Que la hice Especialmente La dejé libre Para hacerla Ante la cámara Para que ustedes La puedan ver Y puedan ver Que Tengo razón Que fácil Ahora van a ver Para esta parte Del trabajo Vamos a utilizar Una bandejita Un platito Para ponerlos acrílico Vamos a usar Acrílico Color negro Blanco Este Color óxido Y un poquito De ocre Vamos a mezclar Estos colores Primero El que tiene Digamos Más cantidad Que vamos a utilizar Es el color blanco Vamos a ponerlo Un poquito De negro Y ahí vamos A ir viendo Nos tiene que quedar Un color verde Kaki Si Que es este verde Entonces vamos A pasar En toda la superficie De este muro Del muro No de la casa La casa va De otro color Vamos a pasar En todo lo que es El muro Así Todo En pleno Y una vez Que lo tenemos Ya pintado Lo vamos a dejar Secar muy bien Una vez Que terminé De hacer El color Pleno Con este verde Kaki Lo que hice Fue ir Esfumando Un poquito De ocre Un poquito De óxido A penita Con un pincel Viejo Siempre vamos A utilizar Un pincel Viejo Para estos Trabajos Entonces Pero Saben Que Que No No Cuando lo terminé De hacer Dije No 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 tenía que haber hecho Este paso Y yo se los quiero explicar Ya que les digo Que es algo improvisado Quiero explicarle El paso a paso De como lo fui haciendo Después de hacer Este paso Que no me convenció Digo Porque En cada parte De la casa Fui Este Tomando Una distinta Dinámica Para trabajarlo Entonces En este caso Dije No Voy a hacerle Todo Un pincel Seco Semiseco Digamos En todo Lo que es este Frente Para que Para que quede Las profundidades De todo Todo Lo que es El induido Que está ahí Puesto Como una pared Vieja Vieron Que queden Los huequitos Que se vean Como que La pared Realmente Está descascarada Entonces Lo que hice Pasar Como dije Antes Un pincel Seco Con blanco A todo Lo que es El muro Si Al principio Que está un poquito Cargadito Lo voy pasando Por el lado De los ladrillos Que es lo que Después voy a retocar Y voy a pasar Por todo El muro Este pincel Seco Con blanco De los ladrillos La técnica Del pincel Seco Con blanco La utilicé En toda La casa Como Fui matizando Con color rojo Óxido Lo que es Los ladrillos Con un poquito De negro Un poquito De blanco Ir matizándolo Para darle Siempre jueguen Con los claros Oscuros Darle profundidad Darle volumen Y así ¿No? Porque nada Es homogéneo Tiene En estas estructuras Tienen profundidades Que se note Que los ladrillos Están Este Digamos Ubicados En esa pared También un consejo Que les doy Que siempre Cuando pinten Miren A su alrededor Su entorno Lo que es La realidad O sea Miren Un muro Como está pintado Que profundidades Tiene Que colores Tiene Como se va Desvaneciendo Un color Entonces Todo eso Les va a dar Una idea Muy muy propia De como Este Trasladarlo A una pintura Lo mismo Hice Con la parte De arriba Donde están Los ladrillos Como pedazos De piedra Fui También Matizándolo De esta manera Y acá Viene un poco La cuestión Voy manchando La pared En distintas partes Apenita Y con un pincel Viejo Lo vamos a ir Esfumando ¿Sí? Para que todos Los tonos Se integren Y así Vamos a ir Integrando Todos los tonos ¿Sí? Vamos a ir Agregando Blanco Para que no Nos quede Tan tan Oscuro Acuérdense Que esta es una maqueta Donde tiene Cuatro lados Y siempre va a haber Depende de como Esté ubicada En la base De todas las casas Donde le va a ir dando La luz Que eso es muy importante ¿Ven? Si yo quiero Que en esta parte Vaya más luz Agregó el blanco Y si no Lo voy a esfumando Hacerla Donde Pusimos el verde Pusimos el rojo Óxido Y así Lo voy Que se quede Bien disperso El color Y no quede Concentrado Solo en un lugar Donde le va a ir Y esta es una De las partes Más entretenidas Acá vamos a hacer Una aguada Con los colores Que formamos Ante el verde Kaki Bueno Vamos a agregarle Agua Que quede Bastante ligero Entonces Vamos a tomar El pincel viejo Y vamos a ir Volcando Esta mezcla Aguada En la pared Esto lo que va a hacer Es entrar en los huequitos Y darle Más profundidad Vamos a pasarlo Con un pincel Y sin dejarlo secar Vamos a pasarle Un trapito Sacándole Todo el excedente Un trapito Que absorba Y vamos a ir Limpiando De esta forma Como ven En este trabajo Aprendieron un poco De pintura Pincel seco Húmedo Sobre húmedo Aguada Así que Ahí tienen Un par de técnicas Para implementar En cualquier trabajo Observen bien Acá Hice un primer plano De las fotos Que saqué Cuando lo terminé De las paredes De los ladrillos ¿Ven como va quedando? Eso amarillito Que ven ahí Es pincel seco Espero que te haya gustado De trabajo A mi me encantó Hacerlo Y compartirlo Con vos Espero que lo realices Para tu navidad Un beso enorme Y nos vemos El próximo domingo Besito Y espero tu comentario No te vas a olvidar Chau 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 chau